Este es el lugar donde funciona la BTV en Patagones, frente a la avenida de la Constitución, en el inicio del camino de arriba que va a la Villa 7 de Marzo. Estas son las imágenes que envía un vecino, demostrando claramente en las condiciones laborales que a los muchachos les toca desempeñar su labor allí, en la tierra es permanente, por el tránsito de los vehículos, porque es un descampado. No sabemos si es una actitud definitiva que ha asumido la Municipalidad de Patagones o es un lugar transitorio, había cuenta que por estos días se estaba desarrollando la fiesta de la soberanía patagónica. Pero lo cierto es que, como son claras las imágenes, les toca trabajar en estas condiciones. Repito, para los que no saben dónde está, está al lado de la cancha del Bicentenario, frente a la avenida de la Constitución, al lateral del cementerio de Patagones, en el inicio del camino a la Villa 7 de Marzo por la parte de arriba. Así está funcionando la BTV en Patagones por estos días. Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like.